Tú eres el dueño de mi vida, a ti te debo todo Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti Jesús, como víctima de amor, mis obras, mis deseos y mis pensamientos, los uno a ti Señor, me entrego por amor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a su programa Ansias de Cielo. Vamos a iniciar con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de Santo Tomás de Aquino Creador inefable, Tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate a infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente en la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar, y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos y los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día vamos a compartir y vamos a aprender un poquito sobre la vida de María de Jesús Crucificada. Una santa palestina, un libro escrito por su director espiritual por tres años, el Padre Pierre Estrate. Y pues bien, esta santa nació en Galilea, en una pequeña aldea. Sus padres fueron muy pobres, pero muy ricos en fe. Tenían una fe católica muy ardiente. Sin embargo, Dios los hizo pasar por muchas pruebas. Antes de tener a esta santa que se llamaba María, ellos tuvieron doce hijos que murieron al nacer, muy pequeñitos. Y es así que deciden luego emprender una caminata hacia Belén para pedirle a la Santísima Virgen que les conceda la gracia de ser padres de nuevo. Y así nace María. Y unos años después, cuando ella aún era pequeña, su padre fallece. Pero en su agonía, su padre le dijo algo muy hermoso. Ante una imagen de San José, él se le encomienda y le dice lo siguiente. Santísimo mío, he aquí mi hija. Su madre es la Santísima Virgen. Os ruego velad vos también por ella. Sed su padre. Qué hermoso. Que desde muy pequeña, sus padres siempre, pues le encomendaron a Dios, la consagraron a la Virgen y también se le encomendaron a San José. Tiempo después que su padre fallece, también fallece su mamá. Y al final, quedando ella y su hermanito huérfanos, pasaron a potestad de unos parientes, pero los separaron. Ella se fue con unos tíos y su hermanito con otros familiares. Ya como a los 13 años, María, ya sus tíos estaban pensando en verle un esposo. Y ella al saber de esta intención de su tío, pues se corta el cabello y le presenta en una fuente con las joyas que querían que se pongan para que la conozca el novio y la familia, con el cabello que se cortó y mezclado con las alhajas, como en señal de que ella no iba a hacer eso. Y es así que ella fue castigada por su tío, apartada, para que esté con los sirvientes, dándole el rango más inferior. Y en una de esos días, ella decide escribirle una carta a su hermano. Pide ayuda a un hombre turco. Y este hombre turco, pues le dice, porque ella le cuenta cómo le está pasando, pero, o sea, como siendo católicos son así, o sea, no mereces estar en esa religión. Y entonces ella, al sentir que este hombre quería persuadir sobre su decisión de ser católica, ella le dice, soy hija de la iglesia católica, apostólica y romana, y espero, con la gracia de Dios, conservarla hasta mi muerte, que es la única y verdadera religión. Entonces este hombre, enfurecido, lleno de cólera, la agrede al punto de casi matarla, le hace una herida profunda en el cuello, luego la envuelve y la deja, pues, abandonada en otro lugar. Y ahí aparece una mujer, que Mariana la describe como una mujer de hábito, que la cuidó, le curó sus heridas, le dio de comer, y esta mujer le dijo luego, le aconsejó que ella siempre diga que tiene suficiente, que ella siempre repita que es suficiente, pues el buen Dios, que todo lo velará, siempre estará pendiente de sus necesidades. Y también más adelante, ella le predice lo que le va a pasar en la vida de Mariana, y le dice que ella va a ir a Francia, donde se va a hacer religiosa, primero con las hijas de San José, y después con Santa Teresa. Le dice que va a tomar el hábito del Carmelo en una congregación, va a profesar en otra, y va a morir en una tercera en Belén. Ella también le dice, tus tíos te buscarán, y tú misma también sentirás la tentación de ser encontrada. Resguardados bien, de lo contrario, no tendréis más sopa. Y es que en este momento en que ella estuvo delicada, a punto de morir, esta mujer le dio de una sopa que Mariana dijo, yo quiero más de esta sopa. Y a esta sopa, que en realidad ya tiempo después ella entiende que recibió, era pues el alimento de Jesús, de ese alimento que nos sacia por completo. Y es por eso que le dice, hazme caso a todo lo que yo te estoy diciendo, resguardados bien, de lo contrario, no podrás tener más de este maná que te quiere dar Dios. Y le dice también que sufrirá mucho en su vida, porque se va a convertir en signo de contradicción. Pues luego de esto entonces, Mariana tuvo que huir, estuvo como sirvienta de casa en casa, viendo qué hacía aún tan pequeña, hasta que tuvo la oportunidad de irse a Marsella, pues se había enterado que sus tíos sabían dónde estaba y ella tenía que seguir huyendo. Se fue a Marsella con una familia para la que ella iba a trabajar. Y luego de esto, ella deja también esta familia y entra al postulantado en las hijas de San José, en el año de 1865, como ayudante de cocina. Pero ella ahí ya sufría muchas pruebas difíciles porque la molestaban y la torturaban mucho otras compañeras. Pero ella dice, ¿no? Dios lo permitía, pues quería probar mi paciencia. Y es por eso que ella guardó un silencio sepulcral ante todos los reproches y malos tratos que ella recibió. Luego empezó también ella a manifestar ciertos dones, ciertas gracias sobrenaturales. Empezó a tener éxtasis. Luego, más adelante, también levitaba, tuvo también bilocación, tuvo el don de poesía. Y esto fue signo de contradicción porque mucha gente al inicio no sabía si era cierto o ella estaba teniendo ilusiones. Y ya cuando tenía que tomar los hábitos en esta congregación, la madre superiora tuvo que salir. Y las personas que se quedaron a cargo decidieron que ella no se podía quedar en la congregación y la expulsaron debido a los éxtasis que ella experimentaba. Es así que ella entra al Carmelo de Paul, una congregación de las Carmelitas descalzas, y ahí pues ella entra a su postulantado y sigue experimentando estos éxtasis e incluso llega también a experimentar los estismas de Jesucristo en las manos y en los pies, también la corona de espinas. Y se le manifiesta pues la Virgen en muchos momentos, se le manifiesta el mismo Jesús para hablarle de estas situaciones y le dicen de que pues ella iba a presentar estos estismas todos los viernes de cuaresma. Y días antes, desde los miércoles, ella empezaba a tener como unas manchas negras en las manos, en los pies, y que luego empezaba a doler mucho y que incluso tenía que ver cómo sangraba. Y todo esto para ella era muy incómodo, porque a ella no le gustaba llamar la atención de sus hermanas, sin embargo, lo aceptaba siempre todo con obediencia y siempre todo lo que Dios le manifestaba en los éxtasis, pues ella era muy obediente en hacerlo. Pero también Dios que buscaba cuidar su alma, del orgullo, de la vanidad, siempre también le pedía, bueno, en estos éxtasis pedía de que todo lo que se veía nadie lo comente cuando ella regresara a la normalidad, que nadie la felicitara, que nadie le hablara de estas experiencias que ella tenía para cuidar mucho su humildad. Y bueno, también en medio de todas estas gracias que ella recibía, pues también apareció Satán pidiéndole a Dios que le conceda poseer su cuerpo, tentarla por 40 días. Y Dios se lo permite, se lo permite así como también le pasó a Job. Entonces empezaron todas las tentaciones, todas las luchas, todos los dolores que ella tuvo que padecer, todo el sufrimiento que vivió, porque debido a estas posiciones que vivía constantemente, ella no podía dedicarse a hacer sus prácticas, a orar como otras postulantes, no podía cumplir con toda la regla. Y esto la hacía sufrir mucho. Sin embargo, ella, todo padecimiento que tuvo de parte de Satán, lo ofrecía para reparar el corazón de Jesús, lo ofrecía por la iglesia. Ella nunca renegó de Dios. a tal punto de que llegó un momento en el que Satán dijo, yo ya no puedo más. Le dijo a Dios, sácame de este cuerpo, porque esta mujer es demasiado buena, es demasiado santa, he intentado hacerle padecer muchos dolores, he intentado hacerla padecer hambre, incluso ella llegó hasta a comer alfileres, porque en su plato de la nada parecían alfileres, y ella, o sea, lo comía. Si eso parecía, ella lo aceptaba como una prueba. Y todo lo aceptaba para reparar, lo ofrecía, lo unía a Jesús. Y Dios le dijo a Satán, no, tú me dijiste 40 días y te quedas. Pero eso sí, le hizo una salvedad, de que en lo único que Satán no podía tentarle, era en su pureza, porque ella era una mujer virgen, de corazón muy puro, que todos sus pensamientos desde muy pequeñita habían sido para el amor, para Dios. Entonces, luego de que terminaron estos 40 días, Satán le pidió a Dios que le conceda estar atacándola 100 veces más. Y Dios lo permitió. Dios lo permitió. Y así pudo también seguir riendo, poniendo en prueba esta alma que amaba tanto a nuestro Señor. Y en medio de todas estas luchas que tuvo luego en estos 100 ataques nuevos que iba a tener, pues siempre sus respuestas de esta santa eran, por ejemplo, ofrezco mis sufrimientos con los de Jesús durante su vida oculta a las personas ciegas que no conocen la iglesia, para que así puedan alcanzar este conocimiento. Bendito seas, mi Señor. En otro ataque, donde Satán le hacía sufrir mucho, ella decía, me uno a Jesús cuando Judas fue a besarle para entregarlo a los malos. Me uno a Jesús por la iglesia. Bendito seas, Señor. Luego, en otro momento, en otro ataque, ella respondía, Señor mío, uno mis sufrimientos a los de Jesús en el huerto de los olivos, allí donde sangró y dijo, Padre mío, aparta de mí este cáliz. Yo ofrezco mis sufrimientos a los de Jesús por los pecadores y por la iglesia. Bendito seas, mi Señor. Incluso hubo otra oportunidad en la que Satán, como veía que ella, todas sus respuestas eran para unir su sufrimiento al de Jesús, le dijo, Dios, concédeme la oportunidad de tentarla y de que por lo menos ella pueda decir, sufro, la palabra sufro. Entonces, Dios le concedió que él lo haga por siete veces. Y en esos siete ataques, ella lo que hacía era ofrecer, abandonarse más y decía incluso, Jesús, lloro, lloro, porque no sufro lo suficiente para reparar tu dolor. Y por todos los méritos obtenidos por estos ofrecimientos de ella, muchas almas del purgatorio se salvaban. Y esta es una de las enseñanzas que nos deja esta santa, que si ella, que padeció tanto porque fue poseída por Satán, sus ataques fueron horribles, mucho más grandes de lo que nosotros hemos padecido en vida, si ella pudo ofrecer constantemente y nunca renegó de Dios, cuánto bien nosotros le haríamos a las almas del purgatorio que necesitan nuestras mortificaciones, nuestros ofrecimientos, incluso cuánto bien, cuánto ayudaríamos, cuánto consolaríamos a nuestro Señor Jesucristo al nosotros reparar y al ofrecer todo. Jesús siempre le daba pequeños mensajes de esperanza, pequeños mensajes de enseñanza, no sólo para ella, sino también para sus hermanas religiosas. Y en uno de estos mensajes, por ejemplo, también decía, pequeñas ovejas, sed fieles, ella decía en uno de estos éxtasis repetía lo que la Virgen María o lo que Jesús le decía. Entonces, en esta ocasión, María decía, la Santa Virgen dice que los tiempos van a cambiar, que veréis cosas que hasta ahora no habéis visto, habrá religiosas que abandonen su convento y sacerdotes que apostatarán. La Virgen María os recomienda que probéis a las novicias antes que reciban la profesión. No hay que concederles dispensa alguna, ellas tienen que cumplir con toda la regla. No temáis la falta de caridad si las echáis. La caridad tenéis que tenerla por vuestra orden y no por la novicia que no tiene verdadera vocación. O sea, la Virgen María la invitaba a ellas y también a nosotros a ser radicales. Que hay que tener caridad, pero caridad con el alma y en este caso ella le decía caridad con la congregación. Que no podían poner en riesgo el alma de las religiosas por un alma que aún no estaba del todo comprometida con abandonar todo por Dios. En otros momentos también la Virgen María le decía constantemente a ella a María ama la regla y a las ovejas que la practican que Jesús se alegrará por ellas. En otro momento también le decía pequeñas ovejas mías le decía Sor María a sus hermanas San José dice que Satán ostentará de diferentes maneras. A una hermana le dirá que las demás ovejas no la quieren. ¿Qué debería hacer esta hermana? ¿Abandonarse a la tristeza, a las lágrimas? No. Para acabar con la tentación esta hermana debe postrarse durante el recreo y decirle a sus compañeras os pido perdón. Satán me tienta contra vosotras. Quería hacerme creer que no me amabais. Os lo ruego rezad por mí y el demonio quedará avergonzado. Si sentís tristeza o enfado confesadlo en pleno recreo y esta humilde declaración hará que el demonio huya y os deje en paz. Y esto también se aplica para nuestra vida. Muchas veces hemos caído en la murmuración o que alguien viene y nos dice tal cosa o sentimos que alguien no nos quiere que alguien no nos trata bien sentimos que alguien nos mira mal y nos quedamos con todo eso que son tentaciones de Satán para dividir para generar discordia para generar odio y odio y lo que debemos hacer es más bien ir y pedir perdón a esa persona por esas tentaciones como se lo dice aquí San José a María o también confesarnos para que estas tentaciones sean cortadas de raíz y más bien no alimentar un odio que es lo que muchas veces busca Satán luego también en otro momento de otras de otras conversaciones que tenía ella con Dios siempre siempre se le repetía a a Sor María que habían tres virtudes que Dios amaba y que eran muy necesarias para toda alma que eran la obediencia la humildad y la sencillez decía Jesús es la obediencia María la humildad y José la sencillez y es por eso que constantemente Sor María buscaba ser humillada ser la más pequeña ella siempre decía soy la pequeña nada como también lo decía mucho Santa Teresita ella buscaba también ser muy obediente muchas veces en medio de estas éxtasis que tenía mucha gente ya conocía de los dones que tenía y a veces le preguntaban cosas y ella no quería hablar pero cuando se le decía por orden superior que lo haga ella lo hacía aunque tenga que negarse a sí misma era muy obediente ella luego de estar en este convento de 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 Pau luego este fue este a otro convento en Mangalore porque un obispo de la India viendo que pues ella tenía tantas virtudes tantos dones ella él decía que necesitaban a un alma como ella para que la gente se convierta y es por eso que la madre superiora permitió que ella se vaya para allá a fundar otro convento con otras hermanas pero ella tuvo que seguir pasando por muchas luchas porque Dios le advirtió que pues algunas de las hermanas con las que ella iba iban a fallecer en el camino al final tuvo que llegar con ese dolor a que se funde esta nueva congregación en la India y luego de ella pues haber sido muy respaldada por los sacerdotes por la gente que la rodeaba que creía en las visiones en los éxtasis que ella tenía luego entraron en contradicción dijeron que ella no era coherente de lo que decía que estaba teniendo este ilusiones le prohibieron que hable con otras personas que solamente hable con su confesor tuvo como decía esta mujer que la ayudó al inicio cuando era pequeña fue signo de contradicción a tal punto que incluso ella fue tentada de dejar el convento y de volverse hermana de la tercera orden padeció mucho sin embargo ella trataba siempre de volver a Dios y de ofrecerlo todo y en alguna de estas conversaciones también Dios le dijo que había visto que el orgullo es la fuente de todos los pecados y la humildad el origen de todas las virtudes él decía que las almas podían practicar muchas virtudes externas pero si no se esforzaban por obtener la humildad nunca serán buenas a los ojos de Jesús aquellos que practican la humildad por mucho que hayan pecado encontrarán la gracia ante Dios y es por eso que son María aconsejaba mucho esto a todas sus hermanas pero bueno luego de de estar en este convento en la India ella regresó este a Carmelo de 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 y luego de incluso ya haber este tomado los hábitos prácticamente volvió a ser hermana conversa volvió a un rango más pequeño volvió a San Carmelo del Paul y ahí pues ella luego de un tiempo también este tuvo la visión de que tenía que ir a Belén a Belén a fundar otra congregación fue así que Dios se lo hablaba y ya luego pudo con el apoyo de algunos obispos y por intercesión de muchas personas por la providencia de algunos benefactores también se pudo concretar este 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 anhelo de Dios de que se funde pues una nueva congregación en Belén ella fue enviada hacia allá el 5 de noviembre de 1872 este fue fue este primero estando en el Carmelo de Paul que fue pues este pues se tomó la decisión de que ella fuera para allá y cuando ella fue para allá pues también no fue fácil también hubieron muchas luchas antes de que ella pues tenga que llegar al mismo Belén pero ella pudo tener en medio de estas éxtasis la visión de donde Dios quería que se funde de cómo quería que sea la infraestructura y todo esto pero tuvo que pasar un tiempo para que se pueda fundar en uno de estos de estos este de estos encuentros que ella tuvo con con Jesús ella decía Sor María de Jesús crucificado se ofreció algo en Dios para soportar todo lo que le pidiera en esta vida siempre y cuando tuviese misericordia en la otra ella también hablaba mucho de la misericordia y ya estando en Belén habiendo ya fundado este nuevo convento pues ya cuando cuando ella estaba a punto ya de morir pues uno de los mensajes que ella pudo compartir porque porque pero a través de una de una hermana porque ella luego que falleció se le aparecía una hermana esta hermana decía que se le había aparecido y que luego se había convertido en una paloma y uno de los mensajes que le daba a Sor María era que entre en la casa de Dios que ya va a empezar la misa yo me uniré a vos haced la santa comunión y os volveré a ver enseguida haced vuestra acción de gracia con fe confianza y amor abandonados en manos de Dios para dejarle actuar libremente a vos como quería saber quien me hablaba así de parte de Dios le dije con inocencia a aquella querida paloma os lo ruego decidme quien sois ella me respondió os han hablado mucho de mi me presentaré a vos tras vuestra acción de gracias y bueno luego pues ella le confirma que era pues Santa María Jesús crucificado luego vemos como ciertos detalles también alrededor de su muerte de que cuando ella falleció bueno antes de que fallezca ella lo que decía era Jesús misericordia Jesús misericordia le pudieron dar sus sacramentos antes en su agonía y ella tuvo una visión antes de morir de que su corazón tenía que ser extraído y llevado al Carmelo de Paú y fue así que uno de las personas que pues que estuvo en estos momentos de agonía decía ¿no? que un cirujano un médico que fue el que le exirpó el corazón dijo que cuando lo sacó se lo puso sobre un plato para que todos pudieran examinarlo y todos pudieron comprobar que este corazón tenía una cicatriz de una herida que parecía haberse producido con una larga punta de hierro ¿no? y es así que pudieron confirmar el porqué incluso este ella sangraba no solamente en manos y pies sino que también sangraba ¿no? del costado derecho como como si hubiera brotado sangre ¿no? y constantemente esto pasaba en una época de de los tiempos de cuaresma ¿no? y ya luego obviamente Dios le concedió que ya no tenga estos estigmas decía también que pudieron ver que la hermana tenía cicatrices de heridas que parecían agujeros en los pies y en las manos y que para estos el confesor de Sor María se aseguró que cuando un vivía si ponía una de sus manos a la luz parecía como si sus carnes fuesen transparentes en los puntos de los estigmas o sea que a pesar de que llegó un momento en que ella ya no ya no ya no sangraba ya no se visualizaban los estigmas en sus manos y pies pero sí que frente a la luz se podía ver como esa esa zona esa esa área de carne se veía traslúcida igualmente pudieron visualizar ya con su muerte corroborar que ella tenía una cicatriz de una gran herida en el cuello y que esto fue de cuando fue atacada cuando era un pequeño a la edad de 13 años por este hombre turco que comentamos al inicio y también se contaban de que luego de que terminó esta operación de corazón cuando le extrajeron el corazón ella ya siendo cadáver extendió los brazos en forma de cruz y los dejó así en forma de cruz este hasta que llegó el momento de colocarla en el féretro y entonces dicen que los tenía así abiertos y no había como como pues no este cerrar el ataúd pero en ese momento la madre priora habló y le ordenó que cerrara los brazos que los doblara y fue ahí donde los brazos pasaron de estar extendidos a estar recogidos el cadáver obedeció y pudieron enterrar a la hermana esta santa nos nos deja como mensaje la importancia de ofrecer constantemente de sacrificar y salir de nuestra comodidad para poder ofrecerlo todo todo pero todo por reparación todo por nuestra iglesia todo por nuestro papa todo por los sacerdotes por tanta gente que no conoce a Dios por tanta gente que ha ofendido a Dios constantemente ofrecer hasta lo mínimo porque ella no solo en una ocasión sino en más de una pudo ver como estos méritos obtenidos eran muy beneficiosos para las almas del purgatorio así que yo me quedo con este mensaje de la importancia de no olvidar dentro de todo nuestra alma pero también aquellas almas que están en el purgatorio y que mejor aún que también esforzarnos por ser luz y por luchar aquí en la tierra para evitar que muchas almas se condenen y que muchas almas vayan al purgatorio y ayudar en vida como ella lo hizo dándolo todo ella siempre se preocupaba por los demás más que por ella misma vamos a terminar con una pequeña oración en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén te damos gracias Señor por permitirnos conocer la historia de esta Santa Palestina te pedimos que nos puedas regalar aquella gracia aquel don que necesitemos para que podamos adentrarnos más en ser almas muy humildes ser muy obedientes te pedimos a ti también Santísima Virgen María que acojas en tu corazón todo lo que esta Santa nos deja como aprendizaje que nos puedas ayudar en este camino de conversión así como a ella que nos ayudes en nuestras luchas que puedas hablarnos al corazón y que podamos nosotros también confiar en ti que así como tú ayudaste a esta Santa y nunca la desamparaste incluso en medio de las pruebas que nosotros también podamos confiar en ti y abandonarnos en ti amada mamá como aquella pequeña nada que lo decía constantemente también Santa María de Jesús Crucificado que nosotros también podamos sentirnos pequeñas nadas que podamos dejarnos ayudar y guiar por toda tu intercesión por todas tus gracias Virgencita Dios te salve María llena eres de gracias Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que todo sea para dar mayor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén nos vemos y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor y en el silencio y en el silencio